El mundo del deporte vive dos caras. Una, la gran final que dejó como campeón a la selección de Argentina. Un cierre aclamado para los amantes del balompié. Pero la atención también se centra en las noticias que llegan de Irán de Amir Nasrrazadani. El joven futbolista condenado a muerte por el régimen del país, acusado de participar en el asesinato de tres agentes de seguridad en el marco de las protestas por la muerte de Masa Amini. Aunque la máxima autoridad del fútbol no se ha pronunciado, varios colegas del iraní alzaron la voz que pide que se pare la ejecución del jugador. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. Basta. Stop. El mundo del espectáculo también rechazó rotundamente la decisión sobre la ejecución del futbolista iraní. La cantante colombiana Shakira se pronunció y defendió los derechos del jugador por medio de Twitter. El futbolista de 26 años fue acusado por el régimen iraní de un delito llamado Moharevé, es decir, enemistad u odio contra Dios por su supuesta participación en el asesinato de tres agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahan. Este cargo conlleva, bajo la ley de la República Islámica, la ejecución en la horca. El mundo se levantó en contra de la reciente decisión del régimen. En redes sociales tomó fuerza una solicitud de Chang.org que busca frenar la ejecución y ya cuenta con más de un millón de firmas. Entre los comentarios de la publicación solo se leen mensajes de apoyo y solidaridad con el jugador, su familia y todos los que atraviesan una situación similar. ¿Qué sentí cuando me dijeron que me gané el premio? Sentí que Dios me habló a través de ese premio. Él es Rubén Zapata, también conocido como Zapata 666. Uno de los actores y raperos más representativos del cine venezolano, al que la vida le cambió por completo, ya que tuvo que huir hacia Colombia con su familia, perdiéndolo todo debido a la crisis social y económica que trajo el socialismo al vecino país. No solo me sentía mal por lo que estaba pasando en el país, sino que me estaba sintiendo mal conmigo mismo porque no le podía dar a mi familia lo que mi familia se merecía. Necesidad que lo llevó a vivir a Barranquilla, donde tuvo que dejar a un lado la las cámaras y los micrófonos para dedicarse al rebusque y así poder sacar adelante a su familia. Vendedor informal, albañil, electricista, fontanero. Esta historia de película cautivó al periodista colombiano Jonathan Gallo, quien quiso mostrarle al mundo este ejemplo de lucha y amor familiar, con el reportaje Zapata 666, el rostro de una tragedia llamada Chavismo, que fue galardonado con un Emmy por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos. Zapata 666, el rostro de una tragedia llamada Chavismo, testigo directo, Jonathan Gallo. Premio que para Jonathan Gallo llegó como caído del cielo. Creo que con este premio Dios me habló, me dio la oportunidad maravillosa de darle orgullo a mi madre de que me llamara feliz, de que mi familia acá en Barranquilla conmigo se sintiera orgullosa también, de yo sentirme agradecido con la vida. Familia que para Jonathan Gallo, como a Rubén Zapata, son el motor para seguir luchando por sus sueños y nunca desfallecer. Y me da combustible y energía para que todos, porque somos un equipo, sigamos trabajando para hacer más historias y para comunicar más cosas lindas. Uno de los jugadores más aplaudidos del seleccionado argentino sin duda fue su portero, el Tibu Martínez, quien fue uno de los héroes de la final. Sus atajadas y su reacción anticipada desde el punto penal ayudaron a que el equipo elbiceleste conociera la gloria más grande del fútbol. Pero su inesperada celebración al recibir el guante de oro lo volvió trending topic en las redes sociales. Unos aplaudieron el gesto del portero argentino y otros lo criticaron por su actuación. Dibu es un extraordinario portero, pero es mal ejemplo para las nuevas generaciones. No juega limpio, intimida a los contrincantes y es demasiado inmaduro, como se observa en el gesto que hizo al ser elegido como mejor arquero del Mundial. El Dibu se acaba de poner el trofeo en el Choto frente a el presidente de la FIFA, el actual Emir de Qatar, el presidente de Francia, el presidente de AFA, Emilio Martínez, señores. Pero entre tantas opiniones, el arquero albiceleste explicó a un medio de comunicación al finalizar la premisión el por qué lo hizo. Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va. No es la primera vez que el cerrojo de la portería argentina realiza este gesto. El comandante Aureliano Carbonell, que hace parte de la delegación de la guerrilla del ELN, explica rápidamente cuáles son y a qué se compromete el Ejército de Liberación Nacional después de que se pactara con el gobierno del presidente Gustavo Petro los alivios humanitarios para una localidad del Valle del Cauca y otra en el Chocó. Que se ha iniciado un proceso y se está intentando un nuevo proceso de paz y eso es una noticia muy positiva. ¿Por qué no hubo este año ese bilateral al juego o lo están pensando el ELN? Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ya veremos en el otro ciclo qué resultados se van a dar. Díganle algo a Colombia positivo en este momento, aparte de este gran acuerdo que hicieron hoy, las zonas como San Juan y del Valle, ¿qué van a hacer allí el ELN? Se va a ir conjuntamente el gobierno y el ELN a hacer un diagnóstico de la situación y a formular unas propuestas para resolver, que la mesa la va a considerar. Hagámonos pasito en esas zonas. No, hagámonos fuerte para tratar de resolver las situaciones. Desde la estación del metro subterráneo en la ciudad de Caracas, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. La guerrilla del ELN va a permanecer en territorio venezolano hasta tanto, las dos partes no determinen hora, fecha y lugar, que en la Ciudad de México se va a reiniciar el segundo ciclo de diálogos de paz. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de Venezuela, expertos politólogos y analistas del conflicto armado de Colombia analizaron lo que fue el primer ciclo y los resultados que dejó el mismo. Ellos aseguran que cualquier acuerdo que se logre con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ahora su éxito dependerá de las garantías que ofrezca el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es que normalmente lo que está buscando o lo que una de las cosas que plantean los camaradas del ELN es la participación bajo normas seguras en la vida política colombiana. Ellos, una de las cosas importantes para ellos es las garantías reales, no como en el pasado, las garantías reales que pueda cumplir en este caso un gobierno amigo, un gobierno cercano en el territorio colombiano y no como fue anteriormente, de que se trató de llegar a un acuerdo de paz pero se incumplieron muchísimas promesas que quedaron en el camino. Si le entendí, Rancel, ellos han dicho en reiteradas ocasiones, inclusive Pablo Beltrán utilizó un término muy coloquial de Colombia, que Dios quiera, como dice mi tía, que ojalá él no se vea en el Congreso. Lo que usted me quiere dar a entender es que ellos quieren es participar en qué o quieren curules en el Congreso. No, bueno, ya eso sería una decisión meramente de ellos como organización. Yo lo puedo plantear desde el punto de vista del análisis político. Yo creo que sería importante, importante, darle la viabilidad a un grupo político como el ELN de participar en la vida activa política de Colombia. Es la única forma de lograr la paz. Desde la avenida Francisco Fagardo en la ciudad de Caracas, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. Con dos grandes acuerdos que serán inmediatamente implementados a partir de enero del 2023 y que indicarían un plan piloto para aplicar alivios humanitarios en regiones del Valle del Cauca y también una en el Chocó. Pero la atención urgente a presos políticos de la guerrilla del ELN termina el primer ciclo de conversaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN aquí en Caracas. El segundo ciclo de conversaciones continuará ahora pero en el país de México. Las partes reconocen la grave situación de violencia que se presenta en los territorios y decidieron poner en ejecución un acuerdo parcial de atención y emergencia que inicia a partir de enero del 2023 sobre el Bajo Calima, Valle del Cauca, y el medio de San Juan, Chocó. Asimismo, reconocen la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles que abordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Desde el sector de Bellas Artes en el centro de Caracas, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. Explosivas declaraciones dio a un medio de comunicación el hermano menor del famoso y fallecido estilista Mauricio Leal y su presunto asesino y también hermano, Jonier Leal. Carlos García está en la cárcel por el delito de abuso a menor de 14 años. Él asegura que es inocente y no haya la manera de salir de la cárcel para gritarle al mundo entero que el asesino de su madre y hermano es Jonier Leal. García asegura que su hermano Jonier estaba con las deudas hasta el cuello y que debía 300 millones de pesos. Él le sugirió que pidiera ayuda a Mauricio, a lo que Jonier respondió con molestia y sarcasmo argumentando que el peluquero de las estrellas nunca tenía dinero. El hermano menor de los Leales dice que Mauricio se ganó toda su plata honradamente y que no es cierto las acusaciones de la Fiscalía sobre la investigación de lavado de dinero. Entretanto, este viernes 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia preparatoria del proceso que enfrenta Jonier Leal por el asesinato de Mauricio y su mamá. Día a día crecen como espuma los rumores de que Piqué habría terminado su relación con Clara Chía. Y muchos se preguntan si Gerard Piqué no ha podido olvidar a Shakira. Según el paparazzi español Alfonso Merlos, el futbolista no estaría feliz en su nueva relación con Clara Chía y que ahora estaría extrañando a la cantante colombiana. La información de la prensa rosa española señala que, al parecer, en una discusión en un avión en Praga, la joven española le reclamó al ex defensa del Barcelona por estar revisando el perfil de Instagram de su ex amada colombiana. Por eso, los rumores de una ruptura con la española aumentan con las declaraciones del fotógrafo español, que asegura que Piqué no aguanta más algunas actitudes infantiles de Chile. Hasta el momento, ni Clara ni Piqué se han pronunciado para afirmar o desmentir lo dicho por el paparazzi español. Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV. Messi se coronó como el mejor del mundo y dejó sin palabras al 10 de Francia Kylian Mbappé, cuando aseguró que en Europa tienen más nivel futbolístico en una entrevista para un medio de comunicación. En una final de infarto, todos esperaban un duelo entre dos grandes del balompié mundial, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Y con un resultado muy apretado, Argentina logró la victoria en penaltis. No solo los argentinos festejaron, también toda Sudamérica, después de estas palabras de la tortuga ninja del fútbol. Y así le cantaron al francés una vez se demostró que el fútbol sudamericano es el mejor de todos los continentes. ¿Sabes que aumentó a 1.300.000 más el subsidio de transporte, cierto? Sí. ¿Y qué te parece? No, pues, como estamos de todo tan caro, no, la verdad, me parece que es muy poquito. ¿Y prometo al pueblo? No, buenísimo. Buenísimo, 1.300.000. Sí, claro, sí, señor, es buen sueldo. No, pues, está muy regular porque con esta vida tan cara, entonces, eso no alcanza para nada, ese mínimo. O sea, suben el salario mínimo para que todo suba y así uno no va a poder progresar en esta vida. No alcanza, pero toca sobrellevarla. Pues, la verdad, pues, como todo sube la canasta familiar y todo, pues, como muy poquito. No está bien porque seguramente le van a seguir subiendo a la canasta familiar y demás cosas. Un sueldo mínimo, o sea, ¿qué sentido tiene ir todo el mes para llegar para un millón de pesos? ¿Qué haces tú con un millón de pesos? O sea, debió haber subido al 20% y no al 16. Es correcto, sí, pienso que por la carestía que estamos pasando ahorita en el país, sí debió haber subido un poco más. Pues, debería ser más harto. Pero, y no, no se me cae de Colombia. Pero, pues, ahí está bien. Lo subieron aunque sea un poco más. No, es para medio vivir y medio comer porque no alcanza para nada más. Un millón trescientos, parece que un millón trescientos uno puede que sí haga muchas cosas, pero el día a día se lo va dando a uno. Sí, yo creo que sí. La economía no presta tampoco ni para subirle mucho ni tampoco para bajarle tampoco mucho. Siento que sería igual, porque igual van a seguir incrementando las cosas. Entonces, es como que ganas más, pero también gastas más. Opina que tenemos que abrir nuestra mente y expandir la mente porque todos ganan más que nosotros porque ellos son los dueños de todo esto. ¿Petro hizo bien o hizo mal? Lo hizo al acomodo de él. ¿Cómo hacía el acomodo de él? A lo que él necesita. Está muy, muy, muy inestable. No sé si llega a los cuatro años. No, no creo que esté incumpliendo porque él apenas está comenzando su proceso. Entonces, todo tiene, depende de tu perspectiva de cómo vea las cosas. No podemos juzgar a alguien porque no hay resultados ya. Todo tiene un proceso. Pues, la verdad, yo de economía no sé ni nada, pero sí está pesado. No considero tanto que sea culpa de Petro. Es simplemente que a veces no sé cómo equilibran las cosas, pero no saben manejar bien. Hemos tanto tiempo con Uribe. O sea, póngase a pensar cuánto tiempo con Uribe. Y todos los uribistas que nos han gobernado y aún así no dicen cuánto tiempo perdimos.